Gracias amigos de Imagen Sports, yo soy Juan Carlos Vázquez, sigan el resumen de la LFA aquí en Imagen Sports. ¿Qué tal amigos de Imagen Sports? Muy buenas tardes, bueno pues ya nos encontramos aquí en el estadio José Paldillo Martínez, donde se está llevando a cabo la semana número 2 de la LFA, sigan los mejores resultados y los mejores resúmenes de esta temporada aquí en Imagen Sports. Imagen Sports. Imagen Sports. Imagen Sports. Imagen Sports. Imagen Sports. Imagen Sports.